¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué? ¿No es bastante grande el universo para los dos? ¿Pero qué es lo que os pasa? ¿Podríamos trabajar juntos? ¿Por qué ser enemigos? ¿Por qué somos diferentes? ¿Es por eso? Imaginad todo lo que podríamos hacer y en lo poderosos que podríamos ser. La Tierra y Marte unidos. No habría nada que se opusiera a nuestro poder. Pensadlo bien. Sí, pensadlo bien. ¿Por qué destruir en vez de crear? ¿Podemos poseerlo todo? ¿O podemos aplastarlo todo? ¿Por qué no solucionar las diferencias? ¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo? Queridos hombrecitos, ¿Por qué no podemos sencillamente entendernos? Espero que nos ayuntamos. ¡Vamos!